Bueno, este es en realidad un bolero, pero ha sido cantado por todos los grandes del jazz, empezando por Martin Cobb, ¿no? Claro, Cobb, bueno, Diana Washington es una de las, como de las que, las referentes cantantes, cantoras de jazz, que llevará a la fama también este tema, que se llama What a Difference Attain Me. O sea, cuando vuelve a tu lado. What a Difference Attain Me. What a Difference Attain Me. Today, I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a Difference Attain Me. There's a rainbow before me. Skies above, canvas tore me. Since that moment of bliss that really gives is heaven when you, when you find romance on your menu. So, what a Difference Attain Me. And the Difference Attain Me. When you find romance on your side. When you find romance on your side. No, no me niegues tus besos. No, 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 no me preocupes nada, que nada hay que explicarte. No, 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 no. solo conmigo las cosas que te digo no repitas jamás por compasión pune tu lado al mío y estrechame en tus brazos y cuenta los latinos de nuestro corazón 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 y la diferencia es en tú de nuestro corazón de nuestro corazón de nuestro corazón y por ángel 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 y ángel Gracias.